es que el pedo está de que este vídeo tiene que ser así como como profesional pues como como que tú eres como te puedo explicar y como que eres asistente de gabinete de gobierno de de nayib bukele si sabes que es nayib bukele o no bueno aquí nos encontramos con el compa jose que quiere mandar un saludito también ahí al canal de youtube de yo se llama el pulgarcito recuerdos a ver eche tú hablas lo que es lo que te venga en gana me vale más ya me quiere ir me ganó el sueño echarlos unas cabamas a ratos de salir o no le estás mira si no pero es que mira pues yo te quiero preguntar ahí algo formal o sea qué opinas tú de chiches tristes o sea cuánto me cobras por tirarme tú tienes que decirme no me subo ni me bajo me entiendes ok yo te digo cuánto me cobras por sacar este verbo de caja que tenemos aquí tú y cinco dólares ni me subo ni me bajo no me subo ni me bajo tiene que decir es todo lo que tienes que decir primero yo